¡Hola tíos y tías! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud, donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy nos encontramos en la casita de campo. Voy a preparar unas picaditas o pellizcadas de masa azul. Aquí tengo la masa azul, es de maíz azul y esto es lo que voy a preparar el día de hoy, mis amigos. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video. Los ingredientes que voy a ocupar para mis pellizcadas son la masa, tomates de cáscara, tomatillos de estos rojitos, chile manzano para las dos salsitas. Voy a ocupar manteca, cebolla, queso, un poquito de sal para la salsa. Igual voy a preparar una rica agua fresca de mango. Aquí tengo los mangos ya maduritos y un poco de azúcar. Y ahora, mientras que Alma va a limpiar los tomates, yo voy a empezar a echar las tortillas. ¡Acompáñenos! 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 Ya aquí estoy echando las tortillas para las picaditas, mis amigos. Aquí tengo el comal caliente y ya aquí tengo la masa y estas son las tortillitas que estoy echando. Las tortillas azules, así se ven las tortillitas azules. Ya aquí tengo unas igual y así voy a seguir echando estas tortillas para preparar mis pellizcadas o picaditas. Son muy fáciles de preparar. Y ahorita ya viene el viento, pero yo estoy muy feliz aquí compartiéndoles este video, mis amigos. Muchas gracias a todos por seguirme, por ver mis videos. Les agradezco de todo corazón. Gracias. 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 ¿Tienes hambre verdad manchas? Gracias. 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 Aquí tengo dientes de ajo que puse en el comar. Están asaditos. Están bien cociditos. Este le va a dar sabor a mi salsa. Esta salsita va a quedar muy rico. Me gusta mucho comer las pellizcadas en salsa verde, en salsa roja. Por eso así lo voy a preparar con su chilito manzano. Así para que tenga sabor picocito para que sepa rico. Así comemos en la familia picocito. Así va a quedar muy rica esta salsita con sus tomates de cáscara. Así con su sal, salecita. Es al gusto a mis amigos. Así voy a preparar esta rica salsita. Está muy cocidito el tomate. Aquí lo muevo en el cajete. Más rico. Así me gusta esta salsita y así lo voy a preparar. Ya termine de sacar los tomates de cáscara y con esta misma agua voy a poner a hervir mis tomatillos. Esos tomatillos, esos tomatitos rojitos. Voy a aprovechar esta agua para que hierva mis tomatitos. Igual ya están lavaditos. El chile igual. Así para que hierva rápido. No. 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 Esta salsita ya quedó. Mientras que se va a hervir mi tomatillo, ya voy a cortar mi cebolla. Así voy a seguir cortando esta cebolla, mis amigos. Ya voy a preparar la otra salsita. Igual ya aquí tengo los dientes de ajo rosaditos. Le voy a echar sal, lo voy a moler en este otro morcajete. Aquí tengo el chile, igual que es un chile canario. Es muy maduro. Está maduro este. Le voy a sacar su semilla. Así le saco su semilla. Y ya lo muelo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompañan en mis videos, mis amigos. Les agradezco mucho que Dios los llene de bendiciones. Donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en sus trabajos. Muchas gracias. Les agradezco mucho y le pido mucho a Dios que los llene de bendiciones, mis amigos. Y ya aquí voy a sacar los tomatitos. Estos ya quedaron muy bien. Así lo voy a sacar para preparar mi salsita. Con el mismo cuchillo, así lo voy a tallar. Así. Para preparar mi agua. No se necesita licuadora ni nada. Porque con el mismo cuchillo en el campo, así se prepara todo. Así. Con las manos lavaditas. Yo así lo preparo. Así preparo mi agua fresca. Así. Y esta agua va a quedar muy rica. Una rica agua fresca de mango. Y así queda el huesito. Así queda. Y así voy a seguir con estos mangos que tengo aquí. Y así. Los pelos. Así. Así se pelan. Y se prepara el agua. Mi esposo está trabajando en el campo. Está arando con la yunta, con los toros. Y llega cansado. Aunque llega tarde, él sí toma agua, por lo que se cansa. Va muy lejos a trabajar. Por eso yo le preparo agua. En esta ocasión, porque a veces le preparo a Tolito. Pero en esta ocasión, le voy a preparar agua fresca de mango, como es su temporada. Así lo aprovecho para preparar agua de mango, agua fresca de mango. Y así voy a seguir con los demás mangos que tengo aquí. Ya terminé de limpiar los mangos. Así se está quedando. Ahora es momento de agregar azúcar. Esa es el gusto. Y ahora lo voy a mover. Para que quede muy rico. Es la agua de mango. Y así preparo. Ahora de mango, mis amigos. Ya aquí tengo todo listo, mis amigos. Aquí tengo mi agua fresca de mango, la manteca, salsa roja, salsa verde, cebolla y el queso. Y las tortillas azules. Ahora los voy a poner en el comal. Así. Y ya voy a preparar mis picaditas. Ya aquí lo tengo. Aquí tengo mi manteca. Y ya lo voy a echar. Así. Así lo voy a echar. Así se prepara. Yo así los preparo. Así los preparo para comer con mi familia, mis amigos. Así. Le echo. Cebolla. Aquí tengo la cebollita. Igual es al gusto de cada quien. Poquita o mucha cebolla. Aquí tengo el queso. Este queso. Es queso fresco. Así. Lo voy a echar. Así. Y ahora le voy a echar salsa. Una de salsa verde. Y otra de salsa roja. Y otra de salsa roja. Así. Aquí tengo la salsa roja. Me gusta mucho esta salsita porque sabe muy rico este tomatillo. Esto. Esto. Así. Le agradezco. Una persona que me regaló estos tomatitos. Y yo así lo voy a comer mis amigos. Así. Es como queda esto. Así se ve. Así queda. Este así quedó. Se ve muy rico. Y aquí está el otro de salsa verde. Pásame un plato, hijo. En la mesa. Y así voy a seguir preparando lo demás mis amigos. Y así se están quedando estas pellizcadas. Así. Se antoja mucho comerlo. Así lo vamos a comer. Salsa verde. Salsa roja. Y así. Así se ve. Y así vamos a comer. Aquí tiene el alma el suyo. Ten, hija. Ten el alma. Llévatelo ahí afuerita. Y ya lo vamos a comer. Sí, mamita. Aquí voy a echar más salsita. Porque me gusta mucho. Igual a este le he hecho las dos salsitas. Para que tenga sabor de los dos. Y aquí nos acompaña mi hijo Juan Ángel. Bueno, ¿qué tal amigos? El día de hoy mi mamá nos preparó buenas deliciosas pellizcadas. Se quedó muy rico. Tengo, gracias. Sabe delicioso esta comida, mamita. ¿Te gusta, hija? Sí, mamá. Gracias, mamá. Picosito, pero muy rico. Y aquí vamos a seguir disfrutando de estas ricas pellizcadas o picaditas, mis amigos. Les agradezco mucho. Y me despido de ustedes, deseándoles que Dios, Padre Todopoderoso, los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias. Gracias. Gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.